Un poco más vamos a empezar a grabar con el celular, se acabó la pila de la cámara, ni modo, suele pasar Ok, vamos a empezar con el minuto de contestación de Fernando Ok, todo el mundo con las manos arriba Ok Dice 3, 2, 1, préndelo Te voy a ganar con mi nivel, tú date cuenta Te voy a joder con el nivel que a mí me representa La cosa está resuelta, aquí la me va a nadurar Vendo que un barco de papeles no lo jode la tormenta Loco, yo tengo nivel, soy la miel, a la gente se le enchina la piel cuando el demente entra Si me tomo un Red Bull, me convierto en Deadpool, cortame la mano y me va a crecer de vuelta Tengo fluidez, parece Sudáfrica 2010, final y pangolazo de Iniesta Y ni esta ni la otra, hoy mi diestra es de idiota, lo patea hasta que me dé una respuesta Nadie me parará, este ya te humillará y lo grabará con cámara lenta Tranquilo, mocoso, que entre más te pones nervioso, más mi nivel aumenta 10 Mira, te metes con los superiores, sus peores pesadillas son batallas como esta Parece mi ex porque vuelve por algo serio, pero tal vez yo solo juego y después le cierro la puerta Y después, se acabó la primera round, un fuerte aplauso Ok, dos minutos, silencio, silencio, dos minutos de 4x4, libre, empieza de mente al filo Ok, todo el mundo vamos a dar entrada, es la penúltima ronda Todo el mundo en 3, 2, 1, prendanlo No me vale que digan que yo tengo egocentrismo, sabes yo rapeo hermano, no digo ya de lo mismo Tú quieres ganarme, es un sinio, quiso soltar metralla y se cagó, no me aguanto el ritmo No te aguante el ritmo, tú no aguantas este hip hop, yo soy de pavimento, compa, el rap es mi himno Hablas de él, la cosa no es muy cierta, porque para hablar de él, si no te quiere ni la celas Sabe yo que vengo, mira que este es el retraso, es la celas, es la celas de pedo y te pega un putazo Pues que me pegue dos, o tres, lo esquivo como quiero hermano, yo soy como el Hebron No me hables de putazos hermano, porque te voy a dejar la cara morado Cállate la puta boca, mira sabes que yo vengo, ponete el nivel hermano, porque yo lo mantengo Loco, es mejor que te calles, no te digas ser rapero, si no sabes de la calle Si no sé de la calle, no lo entiendo, yo rapeo horario, porque conozco todos los códigos de barrio Entiende compañero, así te dejo siempre en serio, si no está el tido a tu lado, tu nivel no es muy serio Sabe que yo vengo con estilo, mira floto, tú quieres ganarme hermano, que ya me voy en mi moto Sabe que yo vengo hermanito tamangolo, pa' jagar a ganar, porque no puedes ser solo Te vas en tu moto, yo pongo el detalle, terminando la batalla, yo me tomo un Johnny Walker Esta mierda sale compa, yo soy como Anakin, y Esteban se va a estrellar como Paul Walker Mira como Paul Walker, así se pronuncia, pero sabes que yo vengo, que no mete con la entusia Sabe que yo vengo hermano, que aquí yo te ejecuto, tú no eres, eres Toretto, al rato saldrás puto Saco puto puto, te dejo de luto, te dejo en punto y coma y en coma, así te resuelvo Este es criterio muy bueno compañero, estructuras con esdrújulas, con buen intelecto ¡Tiempo! Un fuerte aplauso en la segunda semifinal Pensé que el Alex había perdido Ok, pues señalamos al ganador A la cuenta de 3, 2, 1 ¡No mames! Ok, dos minutos de 4x4, completamente libre Aquí se deciden que no tenemos réplica Pielas, pelo, tijeras, quién empieza, empieza Aquila Ok Pero la final pues Dice que la final es Vamos a irte aquí, está haciendo Lleito y está calentito Ok Dos minutos Cuatro por cuatro y a petición del jurado Siguense por acá por favor Dos minutos Cuatro por cuatro y a petición del jurado Con una temática que serán Desastres naturales Y si no pues ni pedo Rifes de así Esta es la que está en verdad Ok 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 Esta es la semifinal La segunda semifinal Como el mundo dice Tres, dos, uno ¡Bienvenido! No te pasa compañero Yo te dejo siempre aquí agonista No puedes contra mis hermanos Voy en mi sangre Hablan de estos planes naturales Te voy a partir a la mitad Como parque de huracán lisa Bájate la boca hermano Que te falta mi trinca No puedes contra Y te falta técnica patética En esta batalla Ya te es flow Pero que curioso No me aguantas de la réplica No te aguantas réplica Lo hago de una forma cínica No puedes contra mi magnética Cognética Ey Esta mierda Sabes lo hago con el donación Yo soy la jodida Radiación de Hiroshima Sabes que yo vengo Mirar en la bomba de Hiroshima Mira aquí yo tengo flow Mira el alto Cinco rima Hablando estas cinco limas Si combina Sabes que mi flow Está agitivo Al igual que mi cocina Yo me vi Que no puedes conmigo Y hoy una conmigo No puedes competir conmigo Conmigo En este freak No sé si entiendes Lo que digo aquí Yo soy heavy, heavy, malgay Y te espalgo Como Cherno Desastre, trales Que te gano en el camino No puedes con esta explosión Sabes que gano en mi destino Sabes que me hiciste en mi camino Mucho juego de palabras Su lengua Tiene un remolino Amigo compañero No me digas Esto endeble Pa' que hablas de mi lengua Si te hace falta un puente Pa' que lo entiendas Compañero Es un deleite Este temblor Hoy sí que va a sonar potente Sabes que yo vengo hermano Que lo hago majar Por mano arriba hermanito Gano la improvisación Porque yo tengo el don Este huracán es categoría 5 Y tu casa es de cartón Está bien Esto es casa de cartón Pero cuando vengo Con el freestyle Sabes la guapín No me paras tú a mí Soy familia de chupín No soy casa de cartón De piedra Yo soy albañil 3, 2, 1 Réndelo Sabes que yo vengo Con este flow Más fuerte Sabes que ya llega El viento más fuerte Dice que te griten Todo que te griten Contra el demente A cabo no se puede meter Para defenderte Dice que aprendiste Esta mierda sale lento De no totalmente Compa tu carencia De talento Te gano como quiero Sabes que lo hago así Tengo menos nivel Pero si pasa argumento Última Y se te olvidó la temática Hoy yo vengo a conerte hermano Porque tengo práctica Sabes que yo vengo Con el flow Te degollo Yo te gané alquila Y hasta lo llevo el arroyo Tiempo Un fuerte aplauso A los dos Que la estuvieron rifando Ellos We're up Negros Escribiros aquí abajo Con un pulga Envolteó toda la batalla Muy poca vez se ve esto Hace tequila Con un pulga Envolteó toda la batalla Demente Se trabó Porque se acaba de poner nervioso ¿Están definidos? 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 Un fuerte aplauso A hacer tequila Porque se estuvo Me quedó Un fuerte aplauso Bien afónico Ya ando Que mañana No hay jales Yo quiero Que me quieras Y esta réplica se llama Y esta un putazo limpio Mi chequilla dice disparate No debiste haber pasado Admitelo Ten dignidad Ten vergüenza Ok, dos minutos Ten vergüenza Completamente libre Quien empieza Oye Entonces dijeron Desastres naturales Chernobyl, Hiroshima ¿Desde cuándo una bomba nuclear es natural? Ok, ok, ok Nos vamos a la semifinal Ya, aquí se decide Ok, dos minutos Cuatro por cuatro Empieza de mente Libre Nácelo Todo el mundo con las manos arriba Loco esta madre se prendió Todo el mundo estamos dando esperada Dice tres Dos Uno Tengo letras de acostado Que batallar te ha costado Sabe que yo vengo Mira, ya te dejaré acostado No eres hijo del chupín El albañil Tarado No eres hijo del chupín El albañil Eres el colado Cállate mi hermano Compañero, estás muy lento Como pasan a él Si acarecen de argumento Hermano, sabes que lo hago bien Eres Lázaro Dios, por favor Ya no alargues tu sufrimiento Sabe que yo vengo Sabe que yo vengo Hermano, que yo tengo Doy al cien Si hermanito Que te griten la gente Cuando vayas a otra ciudad Dime quién será el referente Hermano, compañero Aquí tú ya no das la renta Yo me tomé en tan fetaco rima Y esto se interpreta Que de tu fin Yo soy su colado Pero me meto en la pista Y hago como mil mezclas Sabe que yo vengo Y no rimaste No encontraste La cagaste En el parlante Yo soy tu padre Mira que te encontraste Con el máster Pero otra vez contra mi Te cagaste ¿Qué pasa compañero? No te noto muy sincero A ver la defensa Pilo no te moto muy entero Que no la clave bien Eso no será rapero ¿Cómo que no la claves Es tu mejor tecniquero? Claro que sí, loco Y tú sabes que sí Mira yo te sofoco Mira que yo vengo Te gano aquí Qué curioso Me quieras ganar Y siempre estás aprendiendo de mí Nunca aprendo de ti Yo aprendo de mi derrota Porque ahora vengo a derrocar al rey Tonta No puedes contra mi Hacen la chila Te disloca Tú no hable más de mí Si no yo te rompo la boca Sabe que yo vengo hermano Mira que tengo Más flow No voy a ganar Con mi estilo Y mi ton Sabe que No se que es inteligencia Aprende de tu derrota Deberías tener mucha experiencia Última Por eso tengo experiencia Por mis derrotas Por mis fracasos Y hoy me llevo la victoria Entiende compañero Esta mierda sale así Ya te gane compañero Ya te puedes ir de aquí Tiempo Puntillo Fuerza Puntillo Fuerza Replicas Fuerza Replica En 3, 2, 1, un aplauso.